Listo, pues ya estamos grabando. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una semana más, jueves 14, 14 de mayo de 2020. Y pues seguimos en esta parte de capacitación, en todo lo que tiene que ver con los servicios para el mercado de Estados Unidos, desde su contratación, conocer todo lo que es el plan de compensación, la forma de contratar, cómo lo encontramos, dónde lo localizamos. Es súper importante que en esta universidad de ACN, tú sigas aprendiendo cada día más para seguir llegando en tu negocio al nivel que tú también te buscas. Así es que recuerden, en nuestra página www.acn.com, tú llegas ahí, en la parte superior derecha vas a encontrar, si no hablas inglés, puedes cambiar el idioma, lo puedes pasar a español, empezar a navegar todos los servicios. De la izquierda aparece servicios, seleccionas el servicio y vas siguiendo toda esa ruta. También tenemos la página de www.acn.com, donde vas a poder ver todos los reconocimientos, más de 100 reconocimientos, publicaciones, periódicos, todo lo que hemos ganado, ahí lo vas a encontrar. Y en www.acncompass.com, que es la página particularmente para los otros empresarios, está descargando y moviéndose y navegando. Entonces, vamos a tocar algo súper importante el día de hoy. Ya hemos visto en las dos semanas pasadas, gran capacitación que nos vio Marely Montes la semana pasada, ampliando la forma de cómo poder contratar los diferentes servicios en Estados Unidos, de manera residencial. Todavía no llegamos a la parte de negocios, en negocios solamente tocamos a Novia Payments, ¿verdad? La parte de terminales, punto de venta, procesamiento de pagos, que realmente es muy sencillo y muy interesante el servicio que tenemos. Pero básicamente faltarían los demás servicios, tocar los de cómo se contratan para las empresas. Entonces, vamos a tocar el día de hoy algo que muchos de ustedes también me han preguntado sobre el plan de compensación para nuevos brand leaders, nuevos IBOs o nuevos IEs en el mercado de Estados Unidos. Y es muy importante que así como tú en tu país, en este caso México o Colombia, ahora que se va a hacer la tertulia en Perú, o la parte europea, en España particularmente, puedan conocer el plan de compensación. Esto les motivará, siempre que tú conoces un plan de compensación, conocerlo, te motiva el que lo ves. Y vamos a tocar rápidamente cómo está nuestro plan de compensación. Te platico que existen bonos mensuales por adquisición de clientes para cualquier cliente que tú hagas. Prácticamente en Estados Unidos, fíjate bien, todos los meses, si un nuevo brand leader hace tres servicios, ¿verdad? Que esos tres servicios sumen siete puntos, ese IBO estará ganando 75 dólares norteamericanos. Si haces cinco servicios con 10 puntos, tendrías 200 dólares. Si haces cinco servicios, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ok? Gracias. ¿Veis? ¿Veis? ¿Tan, tan, tan, tan? Es como en Colombia, 8 puntos mínimos con 4 clientes? Pues no. Para calificarte, tiene que ser... Ah, perdón. No, tranquilo. No, tranquilo, Jerry. Le estaba respondiendo a Héctor. Ah, ya, ya. Perfecto. Ok. Después, gracias. Vemos a Ana Villalpa. Ana, muchas gracias por su saludo. Lo siento, estaba en el teléfono. Ok. Saludos, Héctor, reunión domingo. Ok. Ya nos puso Héctor para la capacitación de acreditación para el mercado de Estados Unidos y de Canadá para Zoom Energy. Reunión 11 horas de España, que viene siendo las 4 de la mañana. Mira, una cosa. Sí. Sí, sí. Un poco, un poco, un poco pesado, pero hay una cosa que es que acabo de pasar un archivo a través del chat de WhatsApp del UNITIM, de la TAM. Pasé el archivo que era el PDF, lo pasé en... que era el PPT, lo pasé en PDF. Y ahí están los links. Todo el proceso está ahí explicado. Entonces, si por cualquier cosa a alguien le es muy difícil a las 4 de la mañana, ahí lo pueden seguir. ¿Por qué estamos haciendo el proceso? Porque hay gente aquí que no habla bien inglés. Y claro, los vamos a ayudar con el tema de los videos, de explicarles todo y de hacer todo el proceso con ellos, para que sea un poco más fácil. Si ese es tu caso, vean los videos y están con nosotros que vamos a hacer dos grupos. Los que no han visto el video y los que ya vieron los videos. Los que ya vieron los videos, vamos directo al examen. Entonces, no vayas a trancar el proceso, sino simplemente entras, ves todos los videos y estás ahí y te ayudamos en el proceso del examen. Lo vamos a hacer como una clase magistral, para que todo el mundo te lo aprendas todo y de una vez ya contestas bien las respuestas. Directo al examen. Perfecto, perfecto, Héctor. Aquí estamos trabajando en equipo. Muchísimas gracias. Ya está en el canal de Unity Team. Lo voy a replicar en nuestro canal de Telegram de Unity Team Latam también, para que lo vean después. Blanca, este bono de 200 se paga al cuánto tiempo en esto. Te lo pagan al mes siguiente inmediatamente. Esos 50 dólares, no importa el rango, no. Eso sí, 50 dólares como CQ. O sea, tú puedes ganar desde CQ, no importa, ya entró alguien a tu equipo, se calificó, ganas 50 dólares. Y va creciendo ese bono hasta 300 dólares, en el caso de que fueras un SVP, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos? ¿Puedes escribir en el chat los canales donde se van a publicar las grabaciones? Claro que sí, es... Ok, en Gerardo Vázquez, Coach Sussex. Aquí hay, en ese canal de YouTube, así aparece Gerardo Vázquez, Coach Sussex. Hay una sección que se llama Entrenamientos Estados Unidos. Y ahí, yo inmediatamente lo voy a compartir en el canal, aquí en el chat, para que lo tengamos. Listo. Entonces, bueno, vamos a seguir para... Creo que lo anotaste en privado, no se vio para todos. Ah, caray. Ok, a ver. No pasa nada. Espera, a ver. Para todos, es correcto, perdón. Jerry, ¿puedes de pronto aclararnos lo de los, el bono de los 50 dólares? Sí. Entiendo que es un bono de 50 dólares por cada socio directo que uno pueda, o que la persona pueda llegar a tener. Que se califique ese socio directo, pueda ganarse los 50 dólares. Es correcto, es que se califique, ¿verdad? Ahora, como tal, te ganas esos 50 dólares. Vamos a regresar a la lámina para que la pongas a entender. Un segundo. Es un ausentaje. La que sigue. Sí, también. Está medio lento, es aquí. Se puso lento mi internet. A ver, ¿dónde está? Aquí, dice, cada vez que tú tienes un IBO calierta, ¿cómo se califica? Recuerden que para calificarse es que ese SdQ tenga mínimo, ¿cuántos? Cinco servicios. Cinco servicios, diez puntos. Diez puntos. Eso suceda en el mes de arranque de ese brand leader, de ese IBO. Bueno, su offline en línea directa, ¿ok? Estará ganando 50 dólares. Y ojo, aquí es bien importante en Estados Unidos, desde tu primera posición puedes ganar cal. ¿Ok? El capa de 50 hasta los 650. Y algo que les va a ayudar mucho, déjenme, lo debo tener abierto. A ver. Sí. Perfecto. Jerry, una pregunta. Sí. Pero, ¿el brand leader tiene que tener alguna posición en especial o no importa la posición? Desde CQ. O sea, lo que viene siendo en México un QBL, no un BL, un QBL, en Estados Unidos sería un CQ. El QBL en México y Latinoamérica, en Estados Unidos es un CQ. ¿Cómo eres un CQ? O sea, ¿cómo estás ya calificado? Teniendo cinco servicios y como mínimo diez puntos. Si eso sucede en el primer mes de ese nuevo IBO, ese nuevo distribuidor en Estados Unidos, te estará generando un bono de 50 dólares. ¿Ok? Entonces, aquí está muy interesante también porque, pues, a diferencia de nosotros que puedes adquirir, por ejemplo, yo aquí tengo mis líneas de teléfono, las personales, tengo un internet en la Ciudad de México, pues, tengo los servicios, la parte de otros servicios. Bueno, tú haces tus propios servicios. Este es el plan de compensación. También va a estar compartido como tal. Lo pueden descargar, está en compas. Lo voy a compartir en el canal de Telegram, en el de WhatsApp. Literalmente digo que en muy poco tiempo estaremos trabajando más en el canal, en el grupo de WhatsApp. Quizás solamente para recibir a las personas y después referenciarlos a Telegram. Primero Telegram por la cantidad de volumen de personas que pueden estar en un solo grupo. Pueden estar más de 10.000 personas en su canal, aparte de un chat. Y que puedes tener muchísima información almacenada. Si tú entras de hoy, tienes acceso a ver toda la información que está en el canal, a diferencia de lo que sucede en WhatsApp. Ahí lo estaremos poniendo. Tú lo puedes descargar. Este plan de compensación está desde vigente, desde el 6 de enero de 2020. Recuerden que un IBO significa un Independent Business Owner o un dueño de empresa independiente. ¿Ok? Prácticamente lo que están viendo en pantalla, ya lo repetí, que son las diferentes posiciones. El SECU, que es la primera posición que me estabas mencionando prácticamente. Aquí lo vemos. ¿Qué quiere decir? Que tiene 7 puntos de clientes personales con un mínimo de 3 servicios. Así ya te calificaste. Para ganar bono, ¿ok? Para generar bono, te dice 10 puntos, 5 servicios. Listo. Te ganaste la parte de tu bono. ¿Ok? ¿Cómo te haces ETL? Con 30 puntos de organización. Prácticamente tú puedes hacer todo el puntaje y te haces ETL. ¿Ok? RD son 600 puntos de clientes en total que te pide el sistema. Y después ya mira la parte del RBP y el SVP, que sí es materia de estudiarlo un poquito más, pero prácticamente con 3,000 puntos de clientes en total. Ya te puedes convertirte en RBP en Estados Unidos. Hay dos RBPs. RBP oro y RBP platino. El oro con 200,000 dólares de facturación en tu organización bajo. Eres oro. Y un RBP platino son 300,000 dólares o más de facturación con un límite de 100,000 dólares por cada una de las piernas de trabajo. Serías tú un RBP. Y para el SVP ya te pide una composición tanto de RDs como de RBPs, ¿no? Como tal, la parte de los puntos, que por eso me gustaba presentársela ya porque es más fácil verlo en lo pequeño. ¿Cuánto nos está pagando? De 1 a 39 puntos el 3%. 40 a 59 puntos el 5%. 60 a 99 puntos el 10%. 100 a 149 puntos el 14%. 150 a 199 puntos el 17% y 200 puntos de clientes o más el 20%. Entonces, el ingreso residual personal que estaríamos recibiendo, ¿ok? Y después ya viene toda la parte de los residuales. Recuerden que en Estados Unidos tú puedes generar un ingreso residual en base a los puntos que tienes. Es la prueba en que los primeros 5 niveles te paga el 4% de la facturación. ¿Y cómo te va a abrir el porcentaje de cada uno de los niveles dependiendo del puntaje? Si tú ya tienes, fíjate bien, 75 puntos o más, ya con eso tienes toda la profundidad. De tus 5 niveles al 4% en Estados Unidos. Repito, 75 puntos o más, abres tu plan a ganar el 4% en tus primeros 5 niveles, ¿ok? Después ya viene la parte de los RBPs y el RBP Gold y el RBP Platinum en la parte de profundidad. Eso hay que estudiarlo a detallito. Se va a un, son porcentajes distintos en esta parte de la profundidad. Sería materia específica solamente después de este tema, pero que vean lo profundo. Cuando un gran líder, allá, sus propios, sus propios, de sus propios clientes puede ganar hasta el 20% y de la producción de su equipo en 5 niveles, hasta el 4%. ¿Cuánto requiere para ganar hasta el 4% de sus 5 niveles? 75 puntos o más. Es la parte, la parte quizás más importante a adquirir, ¿no? Y el bono que me estabas, que estábamos justamente hablando de patrocinio, lo vemos aquí. Cuando alguien se califica, tienes un bono de 50 dólares, ¿ok? Si eres un ETL, te estarás ganando también 50 dólares en línea abierta, ¿ok? Si eres un RD, te estarás ganando 150 dólares en línea directa o 100 dólares en primera generación. Y si tú eres un RBP, tendrías 100 dólares en línea directa o 50 dólares en primera generación. Así es como se da este bono CAP, básicamente de los bonos de adquisición de clientes en los méritos de las diferentes posiciones, cada vez que un nuevo IDEO se vuelve calificado, ¿ok? Y prácticamente, lo demás ya está, eso es lo que le doy para que lo veamos por la profundidad del servicio. Prácticamente, sería esto. Esto es materia, fíjense bien, chicos. Esto es materia de estudio. O sea, cuando digo de estudio es imprímelo, subrayalo, analízalo. Ya de alguna manera te lo explico, pero tienes que estudiarlo. Así como tu propio plan de compensación, en este caso de México, de Colombia o de España o del país donde te encuentres, así como tienes que aprenderte ese plan de compensación. Si tú quieres tener IDEOs en Estados Unidos, imprime el plan de compensación. En este momento lo voy a compartir en el chat de WhatsApp, lo voy a compartir en el canal de Telegram para que lo puedan ahí estar consultando. No tienen que descargarlo, es lo padre de Telegram, que ahí mismo lo estás viendo. Y lo estudies. Lo ideal sería hacer una impresión y poder estudiar sobre él. Voy a dejar de... Sí, te amo. Chao.